¡Mano! Me estoy oyendo un tono donde dice que va a llegar supuestamente la gente de élite, ¿no? ¡Vamos ya! Hola gente, gente, les cuento que, bueno, en este video que sigue la continuación de la crónica, el reportaje que estoy haciendo de mi viaje a Europa, en este caso a París, ¿dónde quedarse y cuánto gasté en alojamiento? En realidad, miren, yo me gasté 477 soles aproximadamente en una habitación de Airbnb en el hostel de Paulis, o de Pauliés, una cosa así. Entonces, en realidad que es un sitio muy, muy bonito y está en una zona muy céntrica en realidad, o sea, cerquísima a la zona centro, centro, centro de París. Y me quedé desde el 27 de febrero, que yo llegué en la noche, y llegué en la noche de Plaza de la Nación, ya les conté cómo salir del aeropuerto, pueden ver el video acá abajo en la descripción, cómo salir del aeropuerto Charles de Gaulle al centro, en este caso Plaza de la Nación, a través de la línea B. Y llegué el 27 de febrero en la noche, una zona mucho frío en realidad, y salí el 4 de marzo, que luego me fui a otro sitio. Entonces, en esos días que son 27, 28, 1, 2, 3, 6 noches, 477 euros, muy bien en realidad, y la atención muy buena. Y el desayuno, por ejemplo, me costaba, no estaba incluido obviamente en el alojamiento, pero el desayuno me costaba 7 euros. Y, bueno, podías coger ahí tú el desayuno, como que el universal, una cosa así era, o sea, el completo, que podías tú coger lo que tú querías. Y había manzanas, había muchas frutas, había jugos de naranja, jugo de papaya, y los panes, chocolate, café, puf, riquísimo todo, y te llenaba bien y te daba mucha energía para salir a hacer tus cosas, ¿no? Entonces, en realidad, como verán ahí en las imágenes, el desayuno estaba muy potente, el ambiente en el último piso, muy bien en realidad el sitio, una terraza hermosísima donde se veía toda Plaza de la Nación, o Nación, que le llaman, y al fondo se veía la Torre Eiffel. O sea, es que es genial ese sitio para tomar, imagino que para verano va a ser mejor, pero ahora yo fui en, digamos, en una zona donde había mucho frío todavía, y pero la pasé genial, o sea, fumándote un cigarrito por ahí, tomándote un café, unas cervezas, ¿no?, en la terraza, que es muy bien. Y es en el sexto piso queda, ¿no? O sea, es un edificio muy bonito, como verán ahí también en la imagen, y en realidad la pasé genial. Gente, y para terminar, en el gasto diario de comida, yo, por ejemplo, podría gastarme 7 euros en el desayuno, como les conté, pónganle 10 euros más de almuerzo, porque hay menús de 9, de 10 o de 11 euros, o también podrías comprar tus sándwiches en los minimarkets, que te costaban 3 euros, 4 euros, ¿no? Pero ponle 10 euros como máximo, y en la noche, pues, tomarte algo tranqui, 5 euros más, o una hamburguesa, ¿no?, que te cuesta 5 euros, 6 euros, depende tú. Entonces, si tú le pones 7 euros de desayuno más 10 de almuerzo, son 17 y 5 más, bueno, 22 euros al día que puedes gastarte, ¿no?, que son en total casi como 100 soles, por ahí. Ponle 100 soles de presupuesto aproximadamente, o 22 euros. Entonces, date cuenta por ahí, sacas tu línea por ahí. Y un café, por ejemplo, un café en una zona céntrica bien bonita, por ejemplo, como Saint-Michel en París, te puede costar 4 euros, 4 euros y medio, y la pasas muy bien tomándote tu cafecito por ahí. Así que, gente, no se olviden de suscribirse a mi canal, y ya seguirán apareciendo más historias de este viaje a Europa, y más cosas.